Estamos aquí en pie de lucha para llamar la atención de los jueces del colegiado y de la fiscal titular, la nueva fiscal titular de Montecristi, para que ella personalmente revise ese expediente y vea que no hay razón ninguna para mantener a Aris Leyda Carrasco en prisión. Son casi dos años, son dos años ya que está en prisión. Ari es inocente, su hija la necesita, nosotros la familia hemos hecho de todo para llamar la atención, para que Ari no siga en prisión siendo inocente, que busquen la verdad. A la fiscal titular, por favor, revise bien el expediente, ahí no hay ninguna prueba para retenerla, por favor. Estamos todo un pueblo unido pidiendo que por favor revisen el expediente de Aris Leyda Carrasco para que confirmen que es inocente de lo que se le acusa. Nosotros vamos a llegar hasta la máxima consecuencia para lograr demostrar que Aris Leyda Carrasco es inocente. Todos estamos a una, sí es, estamos en alerta y pidiéndole a toda la población que se una a nosotros, que todo aquí, todo el pueblo sabe que Ari es inocente, hasta los niños saben que Aris Leyda es inocente, es incapaz de haber hecho lo que se le acusa. Nosotros vamos a luchar para que Aris Leyda Carrasco no cumpla una Navidad más dentro de la cárcel. ¡Vamos! Gracias. Gracias.